Amigos del Universal Deporte, seguimos en la cobertura de la vigésimo primera Copa del Mundo Rusia dos mil dieciocho, en la que la selección mexicana ya está en los octavos de final y el lunes se enfrentará a Brasil. El duelo será en la ciudad de Samara, donde ya está el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, y como siempre, bien pegadito a ellos está mi compañero Edgar Luna, a quien saludo. Vamos contigo, Edgar, ¿cómo estuvo la llegada del equipo mexicano? Hola, mi estimado Daniel, Daniel Enrique Lundrosen, ¿cómo estás? Pues aquí saludándote desde Samara, la sede de este juego del próximo lunes, donde Brasil, Brasil y México competirán por pasar de octavos de final a los cuartos en este Mundial de Rusia. El equipo mexicano llegó alrededor de las 19 horas a las 7 de la noche a esta ciudad, muy a la callada, muy a la escondida, nadie lo fue a recibir, entró por la puerta de atrás también, desangelada la llegada del equipo mexicano a esta ciudad, una ciudad que está rodeada por el río Volga, hay playa, hay atracciones turísticas, podemos ver a los rusos ahí en traje de baño, disfrutando del sol, fuerte, fuerte, fuerte calor, cerca de 35 grados, y dicen que va a haber más, que va a subir, pero bueno, bueno, ante esto, los brasileños y los mexicanos tienen que superarlo. La afición mexicana ha sido poca hasta el momento, vienen llegando de distintos lugares, algunos aprovecharon la idea de que México iba a clasificar en segundo y compraron estos dos boletos por adelantado y aprovecharon, ¿no? Hay varios mexicanos que ya tienen sus boletos, pero por primera ocasión en este Mundial parece que van a ser minoría, o por lo menos no van a ser la mayoría aplastante, hay muchos brasileños que están llegando de todos lados, con la música por dentro, por la música por fuera, dan mucha lata a los brasileños y asegurando que van a ganar este partido, pues sí, históricamente tienen razón, México ni siquiera le ha podido hacer gol al equipo brasileño en Copas del Mundo en cuatro enfrentamientos que han existido entre estos dos cuadros. La selección mexicana decimos entre no temprano, hizo el viaje aquí a Samara y se encerró en su hotel de concentración. ¿Qué se puede saber de la alineación? Pues Juan Carlos Osorio ha probado jugar un poco el 4-4-2, tratando de tener bien copadas los laterales, con un buen volante, con un buen lateral. Parece que todo va a indicar que Miguel Ayun regresará al lateral derecha, Jesús Gallardo continuará en la lateral izquierda y Carlos Salcedo entrará en la central junto con Hugo Ayala, dado la baja de Héctor Moreno que está suspendido. En el medio campo parece que Osorio quiere jugarle de tú a tú a Casimiro, al contención brasileño. Ganar el partido ahí será muy importante. Entonces quiere soltar un poco a Héctor Herrero y a Andrés Guardado, dejando aún contención natural. El único que queda aquí es Exxon Álvarez en esa posición. ¿Será que le quiere dar esa responsabilidad al joven? Pues veremos si es posible. Y adelante pues podría ser la pareja Carlos Vela, Javier Hernández, darle oportunidad a Raúl Jiménez, no sabemos. No sabemos de Juan Carlos Osorio, pues tiene muchas ideas en la cabeza y seguramente nos hará una sorpresa. La selección mañana reconoce la cancha de la Arena Samara, un estadio hermosísimo, ruedado de bosques, para 45 mil espectadores. Estábamos leyendo que costó casi, casi 350 millones de dólares, una barbaridad, pero está hermosísimo. El estadio está listo, es una arena digna para este juego entre mexicanos y brasileños. Pues hasta aquí nuestro reporte, mi estimado Daniel Enrique Blurrosa en Juárez. Te esperamos para que nos apoyes y nos veas en las diferentes plataformas del Universal. Muchísimas gracias Edgar, un fuerte abrazo hasta Samara. En Rusia, este domingo continúa la Copa del Mundo y también obviamente sigue la cobertura del Universal Deporte. Les recordamos, hay dos partidos de octavos de final. España enfrentará a Rusia, en tanto que el equipo de Croacia se enfrentará a Dinamarca. El primero es en Moscú, el segundo es en Nizhny-Novgorod. Así es que esos serán los dos siguientes encuentros de octavos de final. También habrá actividad con la selección mexicana, reconocerá la cancha de la Arena Samara, habrá conferencia de prensa con Juan Carlos Osorio y con alguno de sus futbolistas. Toda, toda la mejor información de esta Copa del Mundo. Recuerden seguirla a través de El Universal Deportes en todas nuestras plataformas digitales con el hashtag El Universal en Rusia. También chequen y entren por favor al sitio www.eluniversal.com.mx. Den clic en la pestaña especializada en Rusia 2018 para que puedan ver entrevistas, notas, crónicas, videos, infografías, humor con caricaturas, muchísimas cosas, columnas de opinión que tenemos sobre la vigésimo primera Copa del Mundo. Y muy importante, entren y vean prácticamente en vivo y en tiempo real, en HD, en video, todos los goles de esta vigésimo primera Copa del Mundo. Todos los que han caído hasta el momento, el gol del Chucky Lozano contra Alemania, el penalti de Vela al equipo de Corea, también el gol 50, el Chicharito Hernández que fue contra también el equipo asiático. Así es que sigan, sigan la mejor cobertura y también no se pierdan la edición impresa de El Universal Deportes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!